Sábado 27 de marzo de 2010 fue la última vez en que el Toluca había visitado el estadio universitario. Aquel día pocos lo quieren recordar, pues en la derrota de los felinos se vivió uno de los episodios más vergonzosos para la ciudad. Hoy, diez meses después, el escenario es muy distinto. La atención ya no era la invitada principal. La afición felina se había olvidado de aquel trago amargo y con un prometedor torneo vuelven al estadio universitario. A las afueras del inmueble se pudo observar a un aficionado del fútbol y de los libres. Ya dentro del UNI, la gente esperaba con ansias el silbatazo inicial. Y para quienes no creen que la pasión no tiene edad, y claro, no podía faltar la belleza regiomontana. También había para los que se les antojaba una frutita. Este partido tenía un tinte especial para un jugador felino, Cirilo Saucedo. El juego había iniciado, lo que para unos era una fiesta. Para otros, era un calvario. Y para el portero de Toluca, un saludito de parte de la afición felina. Luego de 90 minutos, el destino para Tigres fue alargar una mala racha contra los Diablos. Unos se extrañan. Por ser del Toluca, pero... Otros sacaban conclusiones. Jugamos con ganas, lo único que faltó fue el gol. Pichetoluca vino a encerrarse aquí. Pero si usted quiere saber la verdad, este aficionado asegura tenerla. ¿Qué es lo que falta, la verdad? Les faltan. Es lo que les falta. Con imágenes de Alonso Cantú, Iván del Ángel, Azteca Deportes.